Radagast es uno de los magos que junto con Gandalf, Saruman y los dos magos azules formaban parte del plan de los Valar en la ayuda de los pueblos libres de la tierra media que estaban bajo el yugo del señor oscuro Sauron. En otros vídeos ya hablamos un poco de los magos en general, es decir de la orden de los Sistari, así que en este vídeo hablaremos de este curioso mago que se hizo amigo de la flora, la fauna y la naturaleza en general, hoy hablaremos de Radagast el pardo. Empecemos pues con el inicio y como ya sabemos Radagast y el resto de los Sistari son un origen espíritus mayar en el cuerpo de los hombres mortales, por lo que en un principio Radagast estaba al servicio de Yavana y en aquellos tiempos era llamado Iwendil y la referencia de el pardo se le hace más por las túnicas marrones el cual era el color que vestía asociado a la tierra y según se nos cuenta en los cuentos inconclusos de Númenor y la tierra media la palabra Iwendil significa amante de las aves, también según se nos cuenta tiene la capacidad de comunicarse con los animales en general y que cuando había sido enviado a la tierra media fue enviado junto con Saruman y todo esto ocurrió justo después del Akalavet, es decir el hundimiento en Número específicamente en el año 1000 de la tercera edad. Justo cuando habían llegado los Sistari a la tierra media del resto de los demás que viajaron por el mundo Radagast era al menos inactivo y casi a finales de la tercera edad definió sus aposentos en Rosgobel el cual es un lugar situado entre los valles del Anduin y el bosque verde. Además de que Radagast era un conocedor especialista en hierbas y las bestias aunque no tuvo mucha participación en la guerra del anillo y esto se debe más a que su morada Rosgobel no se encontraba en zona de conflicto por el paso del señor oscuro en la guerra pero lo que sí es seguro es la relación de amistad entre Radagast y Gandalf a quien le apoyaba en lo que necesitara Midrandir lo que lo hacía su confidente y el mismo que Gandalf se refería como primo pero no por un parentesco según nos cuenta Tolkien era más por camaradería y por compañerismo o bien una fuerte amistad de origen e incluso Radagast conocía muy bien al mismo Beor y al cual Beor le tenía una admiración a pesar de ser un mago distinto a Gandalf. Un dato de suma importancia surgió en el año 3018 la tercera edad cuando Saruman envió a Radagast en busca de Gandalf pues los Nazgûl se encontraban en busca de la comarca y del portador del anillo y de alguna manera aunque no intencional Radagast se había convertido en una herramienta para Saruman. Debido al peligro Gandalf le pidió que mandara mensajes a las bestias y aves en noticias de cualquier novedad. Fue de esta forma que Guayhir el señor de las águilas llegó hasta Isengar enviado por Radagast para informar a Gandalf y pudo rescatarle y escapar de Saruman pues abiertamente les había traicionado. Otro dato importante es que Radagast mantenía vigilada Dol Guldur durante la tercera edad y él pudo ser el primero en advertir sobre el hechicero de la fortaleza el negromante quien después se desveló abiertamente como Sauron que se ocultaba ahí. Esto mientras descubría el 2851 de la tercera edad y posteriormente el concilio blanco atacó Dol Guldur y expulsaron a Sauron en el 2941 de la tercera edad. Esto claramente es una línea más amplia de tiempo y de años de diferencia a la de los libros y la parte cinematográfica del Hobbit de Peter Jackson. Después de la guerra del anillo no hay muchos registros de Radagast pues Tolkien no escribió más sobre el mismo pero lo que sí es claro es la principal razón por la cual los Sithar habían sido enviados a la tierra media habían sido dejadas de lado por la mayoría e incluso por Radagast pero no por Gandalf quien fue el único que ayudó en la derrota del señor oscuro Sauron y por aquellos tiempos Radagast se dedicó de lleno en el cuidado y la protección de la naturaleza sin embargo al llegar en el final de Sauron a Radagast si se le había permitido volver a las tierras imperecederas aunque se desconoce si es que en algún momento tomó un barco y volvió a casa. Tiempo después Christopher Tolkien declaró que la asunción de que Radagast había fracasado en su misión podía no ser del todo cierta considerando pues que fue elegido por Yavanna y que por tanto se le habría asignado proteger a la flora y la fauna es decir las Olvar y Kelvar de la tierra media como un trabajo específico dictado por la valie es decir una tarea que no estaba ni limitada ni terminaría con la derrota de Sauron o la guerra del anillo. Muy aparte de lo que se conoce sobre Radagast podemos resumir que este era el único de los Sitharí más inocentes pues nunca se involucró ni en batallas ni en guerras ni siquiera había pensado en ir en contra de sus semejantes a pesar de que era un maya en un cuerpo humano y poseer cierto grado de fuerza y de poderes y la prueba de esta inocencia es el mismo empeño que dispuso al cuidado de la naturaleza y vivir en la armonía rodeado de la misma. Y de esta manera llegamos al final de este vídeo pero pueden apostar el anillo único que nos veremos muy pronto en otro viaje de aventura por la tierra media. Un cordial saludos a todos amigas y amigos y nos veremos hasta un próximo vídeo. ¡Gracias!